Y esto, miren este señor, de una reforma al Poder Judicial, y esto, miren este señor. Ricardo Márquez Blas, lo acaba de nombrar la presidenta de la Suprema Corte, cargo coordinador de fortalecimiento institucional, se va a apuntalar, a fortalecer al Poder Judicial. Área de coordinación de fortalecimiento institucional, la sede de la Suprema Corte de Justicia, aquí está, no me equivocaba yo, plaza, sueldo tabulador mensual, 174 bruto, 122 mil mensuales. Es el coordinador de esta coordinación de fortalecimiento institucional. Miren las prestaciones, ¿sí las tienes? Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, asignaciones adicionales, prima quinquenal, aportaciones de seguro social, alfobiste, depósito para el ahorro solidario, ese es el que les hablaba yo, seguro de gasto médico mayor, seguro de separación. No, no es este, es este, separación individualizada. Estos todos los quitamos nosotros, estaban para el Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, todos los quitamos. Seguros, seguro de vida personal, seguro colectivo de retiro, otras prestaciones, apoyo de anteojos, miren, o lentes graduados. Estímulo por jubilación, pago de defunción, licencia prejubilatoria, estímulo del día del padre, ayuda por incapacidad médica permanente, estímulo por antigüedad, ayuda de gastos funerales, pero estamos hablando de un servidor medio. Los ministros tienen muchísimo más que esto. Entonces, por tu pregunta, ¿qué resuelva el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados? Porque, además de esto, de su presupuesto, tienen un fideicomiso, un guardadito, los del Poder Judicial, de 20 mil millones de pesos. ¿Y por qué puedo yo hablar así? Porque cuando nosotros llegamos, la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos, tres mil seiscientos millones de pesos, y este año estamos ejerciendo seiscientos millones, de tres mil seiscientos a seiscientos. Tenemos autoridad moral, porque además esto yo lo quité desde que fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Yo ganaba como jefe de gobierno lo que ganaba un director de área del gobierno federal. Siempre he aplicado una política de austeridad republicana bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué es lo que sucedía? Como tenían que maicearlos a todos para que se hicieran de la vista gorda o ayudaran en el robo, en el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación, los tenían que tratar muy bien. Bueno, a todos ellos, todos los burócratas del más alto nivel, una burocracia dorada, pues todo el presupuesto casi era para mantener el aparato burocrático, oneroso. El gobierno estaba ensimismado. El presupuesto, que es dinero del pueblo, no lo entregaban a la gente, sino servía para entregar moches, para maicear. Y se tenía un gobierno mantenido y bueno para nada, o sí, bueno para facilitar el saqueo.